¡Vamos! 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 ¿Qué haces, viejita? ¿Bien? ¿Está bien? ¿Todo? ¿Ese teléfono pinchado este? Sí, sí, sí. Sí. ¿No? ¿Estás mal lo que uno hace, no? ¿La verdad? Sí, sí, pero viste como sé. Yo qué sé. Es ahí. Pero está penalizado. Nos pueden carcar, eh. Si viene un botón acá, nos pide acá. Somos boletas, ¿verdad? La verdad que... Sí. Yo... Después vengo. Yo también, yo también. Yo me voy también, yo también. No, 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 no. ¿Qué te ves, qué te ves? Después nos quejamos a la corrupción, eh. Somos algo... La verdad, los argentinos no aprendemos más. Vemos el teléfono pinchado, nos anotamos. Está feo, está... Podemos tener quilombo, eh. Podemos tener quilombo, ¿eh? Podemos tener quilombo, porque va a venir uno y sean un despelote. Vamos, macho, yo me voy. ¿Sí? No te viste. No, yo, yo también. Más, más, menos. ¿Eh? No aprendemos más, eh. No aprendemos más. Después nos quejamos que las tarifas aumentan, son esas. Pero el argentino es así. Aprovecha con una tajadita y aprovecha y ahí después... Después nos aumentan las tarifas. Porque yo nada más me siento mal haciendo esto. Yo me voy a ir. Porque tengo miedo a ver si viene uno y sea un lío. Ahora no tienes razón. Me voy. Bueno, yo también soy como vos. Este... Bueno, chao, vieja, cuídate, eh. Chao, maestro. Sí, cómo me gusta esto. Qué jodas. La del tipo cornudo, no, ya la hago siempre. La del perro. No, el perro. ¿A quién cago? ¿A quién cago? Si a María Elena. A María Elena. Lo voy a cagar. Perdóname, Lardo, no es con vos. Yo te quiero. Pero vamos a hacer esto. Hola, ¿el banco? Sí. Si están amables con señor Verdichisky, por favor. Vamos todavía. Hola, Verdichisky. Hola, ¿cómo estás? Mira, yo soy un amigo íntimo de Dardo Fuseneco. ¿Vos querés que yo te deje el camino libre para que estés con María Elena? ¿Querés? Bueno, bueno, me gustaría, qué sé yo, que acorras un rumor dentro del banco que te voy a decir ahora. Si yo me quedo con Dardo y vos con María Elena. ¿Qué? Muy buenas noches con la Casa Rosada. Si es tan amable, me gustaría hablar con el ministro de Relaciones Exteriores. Dígale del servicio meteorológico, por favor. ¿Él está en el exterior ahora? Ah, dígale que entre, porque está por llover. Uy, cómo me gustas estas jodas, dejáme, dejáme. Por favor, no me jodá, que soy yo el que puse la moneda de 25 centavos y se trabó. Y ahora todo el mundo hable, lo voy a cagar a todos. Bueno, oficial. ¿Eh? Ya tenemos la declaración de este sujeto. Trabó el aparato. Esto se encuadra en el código como estafa simple. Proceda, llévelo detenido. No, un momentito. Yo tengo derecho a hacer una última llamada, es así. ¿A quién podemos joder?